Ustedes, nosotros y toda la radio, como dije, tenemos en comunicación telefónica un joven artista argentino Canta, es guitarrista, tecladista, escribe, produce, desde la cuna que es músico e hincha de San Lorenzo de Almagro Tocó los mejores festivales del país y recorrió el mundo con su música Con su banda ganó el Grammy Latino en el 2016 al mejor disco y la mejor canción Hoy la rompe como solista, no para de sacar canciones y no para de trabajar constantemente con ustedes Florian Fernández Capello ¿Cómo andan amigos? Bienvenido Hola Flocho Muchas gracias, ¿qué haces Salme? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos querido? Muy bien, estabas trabajando, ¿no? Como siempre, no paras un segundo Estaba trabajando como siempre, la verdad que sí Aparte en este momento, que bueno, este año que fue rarísimo Me toca laburar mucho desde el estudio, así que bueno Más que nada mi vida los ocupo en eso, en ir al estudio Seguir produciendo canciones y terminando el disco Muy lindo, ¿no? Vamos a contarle para los que no saben del otro lado Sacaste un tema fresquito, fresquito, recién salido el horno, ¿no? Sí, hace dos semanitas nomás Está bien ¿Cómo estás? ¿Estás contento vos que sos una persona exigente con vos mismo? ¿Te gustó la canción? ¿Cómo lo sentís? Sí, estoy contento, la verdad que sí Nos llevó mucho laburo el tema Pero estoy muy contento, primero que nada por volver a sacar música Y a laburar un poco, que la verdad es que eso Como les contaba y como muchas personas estuve mucho tiempo parado Y bueno, obviamente sacar música, sacar un video nuevo Te reconecta un poco con todo eso, así que bien Y con el tema, la verdad que sí, le pusimos mucho laburo Pero estamos contentos, me parece que quedó lindo Hola Flocho, Cami Bovero te saluda Muchas gracias por estar en Rompamos Hielo Estamos contentos de tenerte aquí El tema se llama Me enamoré muy fácil, ¿verdad? Así es Me encanta, es la parte que más me gusta ¿Sos de enamorarte fácil? Qué bueno, Cami No, la verdad que no, te voy a ser sincero No soy de enamorarme fácil Entonces la canción está muy bien Muy bien destinada, entonces, ¿no? Merecía una canción No, la canción tiene algo En realidad es un tema que es como un estándar de jazz muy viejo Que lo popularizó Chet Baker, pero que hace muchos años es en inglés Y yo sentí un poco, cuando siempre la escuchás, es un tema que me gustaba mucho Que de alguna manera lo podía como readaptar a un universo más mío Y lo agarré un día y la armé como una traducción Un poco tomando de lo que habla Y sí, digamos, me pareció linda la historia Y lo cuento desde el lugar Si te hablo en lo personal, la verdad que no me enamoro tan fácil Pero igual es como algo que existe, ¿no? Que está y que a todos les puede pasar Así que me parece que era lindo de todas maneras Exacto Yo quería hacerte una pregunta Que tiene que ver Nosotros siempre hacemos asociaciones de nuestro tema del día Y venimos a hacer varios programas con los puntos cardinales Y estamos hoy trabajando con el sur Pero más allá del sur como destino, el sur de Argentina ¿Vos has viajado al sur? ¿Conoces? He viajado al sur de gira, más que nada Bien, qué lindo Yo lo que quiero saber es Cuando vos salís a la ruta Ya sea manejando o subiéndote a algún micro O, bueno, en viajes de ruta ¿Qué artista o qué canción se te viene a la mente Que no puede faltar en tus playlists? Es buena la pregunta Yo creo que en principio depende mucho a dónde te estés yendo O sea, no es lo mismo verano, invierno Si te estás yendo a la playa Pero para mí eso cambia un montón Pero te puedo decir Seguro acá a Vol me coincide conmigo Aunque por ejemplo Bob Marley es un artista De cuando llega el veranito y salgo a la ruta Me encanta Qué impresionante Cómo Bob Marley suena en este programa Todos los artistas lo nombran Por distintos motivos Siempre está con nosotros Lo tenemos a Bob en el estudio cada jueves Sí, después, bueno Cada uno tiene su espectáculo A mí me gusta, qué sé yo Poner un poco de todo ¿Ponés Florian? ¿Le das play a Florian cuando viajas? No, no, no Huele porque yo te quiero muy La vamos a estar escuchando un rato Cómo me gusta esa canción, por favor O sea, no pones play a tus propias canciones No, no, la verdad es que no Ni en la ruta, ni en general No suelo escucharme Solo quizás Si tengo que ponerme a laburar en algo Más que nada en un show O en canciones nuevas Si tengo que Siento que tengo que revisar Algunas de las cosas que vengo haciendo O qué cosas cambiaría O eso Siempre para trabajar Siempre para disfrutar Una cosa tremenda ¿Y pero por qué no pones play a Florian? Yo, no sé, mientras limpio la casa O mientras, no sé, salgo de la ducha Me gusta que suene de fondo Sí, bueno, pero por eso Le pregunto a él ¿Por qué no pones tu música en tu casa, por ejemplo? Porque básicamente estás dedicándote a eso todo el tiempo Y después necesitas descansar Es como una forma de aislarte un poco, ¿no? Claro, no es un lugar para mí como de decir Bueno, me voy a poner ahora a escuchar los temas Digamos, imaginate que uno pasa de un ensayo Al estudio, al show A no sé qué Todo el tiempo estar en eso Y cuando llego a mi casa La verdad me gusta hacerme un mate Y quizás Y ponerme en un partido de fútbol ¿Sos muy crítico con vos mismo? ¿Cómo? ¿Criticás mucho tu laburo? ¿Sos muy crítico? Soy exigente Tampoco No creo que seas sano Tampoco Esa cosa como de crítica Viste, desmedida Que a veces Te puede agarrar con vos mismo De empezar a darte Y me parece que Que tampoco llegar a ese extremo Pero sí, sí que Intento exigirme Bastante Y bueno A veces por eso Quizás cuando salgo De la zona de laburo No me dan ganas De ponerme las canciones Viste, me dan ganas Totalmente Acá me llega mensaje Floyd Preguntándome Si los reyes guapos Van a volver a tocar Bandón No, no van a volver a tocar Pero ha sido muy divertido Cuando el tiempo quebró La pasamos muy bien Con los amigos Les estoy tirando esos temas La verdad que sí A mí me encanta Me encantan las canciones Que hicieron de los reyes guapos También Floyd, te quiero preguntar Un poquito A nosotros nos gusta también Hacer preguntas así Para que el entrevistado Se divierta y demás ¿Con qué artista Te gustaría compartir escenario? Puede, puede estar No estar Imagínate Desde el lado Hoy toca Florian Con Nacional o internacional Tenés toda la libertad A volar Claro, a volar Bueno, hay un montón Pero Vuela Florian, vuela Claro, vos tocás la guitarra Y quién querés que cante Al lado tuyo Claro Si me decís uno Voy al ángulo Y te digo Paul McCartney Ah, bueno Otra vez vuelve a sonar Paul McCartney Es tremendo ¿Cómo pesan esa gente? Fabiana cantó que el flocho Los dos dijeron Sí ¿Cómo pesan? No, lo que pasa es que Muchas veces Claro O sea, a un músico Te tiran una opción Y vas a lo que sabes Que sí o sí Después Por ejemplo Sabés que Una artista que me encanta Escuchar en la ruta Y que Que estamos fantaseando ¿No? Porque no se puede Pero Gilda Ponele Ay, tú Como me hubiera gustado Cantar un tema con Gilda Un Florian con Gilda Te digo A todo volumen lo pongo Me hubiera vuelto Sí, me gusta Él sabe que Flocho sabe que Hace poco yo le dije Que él tenía que tocar con Wos Y le gustó la propuesta Así que la estamos gestionando Está difícil todavía Me gusta la propuesta ¿Cómo te llevas con esta nueva música? Con la Con el trap Con 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 las batallas de gallos Las mirás Te gustan Porque es todo lo nuevo De la actualidad De los jóvenes de ahora Sí, sí Me gusta Me gusta La verdad Batallas de gallos No miro tanto Pero Pero sí Los temas Me gustan Aparte salieron un montón De artistas Y escuché un montón De cosas Que están buenísimas Sí, sí Me gusta Y me encanta Que aparezcan Aparte cosas nuevas Todo el tiempo Así que re Qué bien Mirá Acá te me ha llegado Otra muy interesante Que es ¿En qué película Te hubiera gustado Hacer la música? O qué película Viste Que dijiste Uy Me hubiera encantado Hacer la música De esta escena Muy bueno Igual pensé Que te hubiera gustado Actuar Yo también pensé Que te iba a preguntar En qué No, bueno Me querés cambiar La pregunta Pero podés contestar Las dos cosas Podés contestar Las dos cosas En dónde te gustaría Actuar Y dónde te gustaría Hacer la música Claro No, mirá Te puedo Una película Que me hubiera gustado Actuar Y hacer la música Es Pulp Fiction Ponerle Ajá Pulp Fiction Igual tiene Soundtracks De muchos temas Que ya están hechos Pero bueno Igual Conecto con eso Porque tiene escenas Que lo que sucede Ahí es barro ¿En qué escena Te visualizás Actuando Por ejemplo De la peli? Uh Bueno Una terrible escena Que requiere Mucha destreza Igual me parece Pero es cuando Están Travolta Y Uma Thurman Van al bar Es espectacular Tremenda ¿Tenés esa destreza? ¿Te imaginás? ¿O tendrías que entrenar Bastante? No Seguro que tendría Que entrenar Pero también Me gusta O sea Me parece Una disciplina De la actuación Que me parece Atractiva Podrías hacer Una réplica De la escena Para algún videoclip Tuyo, ¿no? Sí Como ¿Quién te dice? En algún tema Que pueda entrar La réplica De Florian Acá me mandan Que podrías hacer La música Para la película Ahora son 13 Cuando se terminan De robar el cuadro Y vos le haces la música Cuando se va George Clooney Con Brad Pitt Y se escucha Un punteo de fondo No me molestaría Para nada Qué bueno ¿Te gustaría hacer música Para cine? Sí Sí Sí, re, re Me parece re lindo Hacer música Para películas Hola Flochot Acá te saluda Tomás Masariche El peor arquero De Tifa El torneo 2018 Ya haces crack Todo bien ¿Vos? Para que hemos tenido peores Floy Tampoco Masito En gran arquero Hemos tenido peores Hemos tenido peores Sí Yo me comí 8 Está bien Pero 8 se comió el Barcelona El otro día Claro Bueno Me voy con Me voy Dejémoslo ahí Que me voy conciendo El Barcelona 8 con Flocho Vamos Flocho Escuchame ¿Vos sos de trabajar Con amigos O sos de esas personas Que prefieran trabajar Con gente Que tiene un trato Más profesional O sea Por más que con uno Se pueda trabajar Profesional con los amigos Con gente que trabaja Más profesional Más Fríamente Sí No, la verdad Que laburo mucho Con amigos O sea De todo ¿No? También Me gusta laburar Con gente Que no sé Quizás Entrás solo Por una relación Así laboral Y me parece Está bien también Pero En mi equipo de laburo Tengo amigas Y amigos Hace mucho tiempo Que Obviamente Están Muy capacitados Para Para el trabajo Y que yo confío Un montón Y sí Me re gusta Me re gusta Porque Me parece también Que en el laburo Hay algo de la confianza Que es re importante Obviamente Con los amigos Tenés que tener Como Quizás Más cuidado ¿No? Pero Pero también De pronto Tener gente En la que vos confiás En tu equipo Que sabés que Te van a bancar En todas Y que podés Pelotear Lo que sea Me parece Que está bueno A mí Eso me gusta Flocho ¿Sos inseguro A la hora De componer? Te ataca Así el monstruo Del artista Y necesitas De tus amigos Como para Recuperar un poco De apoyo De confianza Sobre tu arte? Mirá No tanto En lo artístico O sea No tanto En lo compositivo Sí Quizás Ahí está Mariano Otero Que es Mi productor Con quien laburo Todo el día Digamos Es una persona En la que me apoyo Un montón Para hablar De música Y lo que estamos Haciendo Pero sí Que me apoyo Un montón En mis amigos En cosas Del laburo Y que Obviamente La inseguridad Es que uno Está más segura Y más confiado Y tenés momentos De todo ¿No? Pero a veces Cuando estás Como que dudás Más O tenés que Pensar Con qué vas a salir O qué vas a hacer Es re contra Es algo que Re aprovecho En el buen sentido De tener gente Que confío Y que de repente Me puedan Acompañar en eso Y en ese sentido Vos cuando componés Pensás En el show en vivo Por ejemplo En el espectáculo en vivo O pensás más en el disco Ya terminado De estudio Claro De estudio Sí Un poco sí O sea En general La prioridad Para mí La tiene el disco Y siempre Como Digo Bueno Voy a hacer un disco Y me pongo A pensar en eso ¿No? Claro Pero Es verdad Que hay algunas canciones Que uno Cuando las empieza a hacer O cuando estás medio Manija con algo Viste Te van llevando Para el lado del show Y quizás pensás Che esto Le va a hacer muy bien al show Y ahí aparece De hecho Tengo dos o tres temas En el disco Que sé que van a ayudar A hacer más fuerte el show Y eso me copa Eso Qué ganas Te debe dar una manija Pensar en el momento De salir a tocar en vivo Con todo esto Que este año tan loco Que nos está tocando Atravesar Para ustedes Los músicos Debe ser terrible Componer Saber que en vivo Puede llegar a funcionar Increíble Y bueno Y estar limitados En el momento De No Y porque igual Por ejemplo La posibilidad de hacer un streaming Hoy es más parecido A filmar dentro del estudio Que a sentirse con la gente Ahí mismo Un encuentro íntimo En el estudio Sí A mí me sucede Con el streaming Digamos que Obviamente al principio Renegaba un poco Porque todos pensamos Que la pandemia Iba a durar menos Y no sabíamos Que iba a ser todo un año Y ahora Me amigué con la idea Y está bueno Pero lo que siempre digo Es Está buenísimo el streaming Lo que pasa Que no va a venir A suplir un show O sea No intentemos De poner Que una cosa Está como Reemplazando la otra Porque Eso no es el show En vivo Entonces Para mí está re bien Hagamos todos los streaming Que pinten Porque van a ver Buenísimos Y resto Y para hacer un show Así Que esté bueno Y filmarlo Pero igualmente No reemplaza El recital en vivo Ni para el músico Ni para el público Para mí ¿Flocho ¿Dedicas canciones? A ver Las puedo dedicar Como Sin 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 contarle A nadie ¿No? Una cosa Privada Exacto Pero ni siquiera Ni siquiera A la A la persona A la que se la estoy dedicando Eso Eso A eso iba Mi pregunta Nunca Nunca te pasó De componer un tema Que era para alguien Y confesarlo Y decirle a esa persona Che Este tema Habla de vos O habla de lo que No 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 porque Quizás algún día Me suceda Pero También Por lo menos A mí me pasa Que las canciones Es como que uno Quizás Se empiece a inspirar En algo O estás Tenés un sentimiento De alguna cosa Que puede ser Digamos Una persona O lo que O lo que te parezca ¿No? Lo que te suceda a vos Sí Y después ya cuando lo escribís Es como que pasa A otra instancia De la canción ¿Viste? Donde Quizás representa Eso que le está sucediendo Al máximo O quizás Se termina transformando En otra cosa O no sé Digo como Para mí ya cuando se vuelve Canción Se vuelve como Re explícito Y Es otra Es otra instancia Y nunca me surgió Decir como Bueno Mirá Te hice este tema Pero Porque tampoco Nunca compuse Tanto de ese lugar Tan claro ¿Viste? Le voy a hacer un tema A tal cosa Claro Lo veo más como Inspiraciones Que te pueden disparar Algo Y después Después uno me imagino Que decora Y ajusta Unas tuercas Como para que también La canción Sea canción ¿No? Claro Pero sí que Y hasta me pasa Con mis amigos Que están Redentro del proyecto Y todo Que quizás Escuchan una letra O lo que sea Y asocian con algo ¿Viste? Y me dicen Ah, esto es reboso Ah, esto me hace acordar A tal cosa Y sí A full Pero digamos Son cositas Que van apareciendo Digamos No algo tan explícito Claro Flocho Te saco un poco De la actualidad Y te vamos a llevar Un poco A lo que es los viajes Sabemos que sos una persona Que viajó mucho Por la música No quiero caer En la pregunta clásica Sacando el Madison ¿No? ¿Qué lugar tocaste Que vos dijiste Pa, mirá Dónde estoy? Mirá Claro No, obviamente El Madison Fue impresionante Pero La verdad Y esto Lo remarco De hecho siempre Me preguntan Por el Madison Esa fue una gira Que hicimos Cuando yo estaba Tocando con los Cadillac Hicimos como 70 shows Y La verdad Que Una característica Que tenía Es que la magnitud De los shows Era impresionante Y De pronto Eso Me sucedió En un montón De ciudades Distintas Obviamente Por ejemplo Londres Fue impresionante El show Y después Toda la gira De Latinoamérica Fue Zarpado Hicimos shows En México Un show En DF En el Forosol Que es un estadio Allá Impresionante Recuerdo Un show En Colombia Medellín Que estuvo Espectacular La gente Todo Así que Obviamente Digamos A veces Hay lugares Que tienen Como una Mística Y tienen Mucha historia Que es Que es un Zarpe Pero a veces También vas Y tocás En unos Estadios Increíbles Y con La gente Que es Impresionante Y tiene El mismo La misma Carga Así que Te puedo decir Eso Y después Bueno Buenos Aires Para mí Siempre es un lugar Que disfruto Mucho O sea Siempre tocar Acá Es algo Que me gusta Un montón Salir de esquinas Es re lindo Pero hay algo De estar acá En tu ciudad Es muy lindo Que no se compara Con tu público Tu gente Tu ciudad Floyd Te super agradecemos La verdad Esta hermosa La charla Y para cerrar La última pregunta Sé que tocaste Nada que ver Con Con Tu música Tocaste Para un evento De San Lorenzo Que te vi muy emocionado Si Yo sé que no lo puedes Comparar con nada Esa emoción Porque la verdad Que después lo vi La verdad que Me puso re contento Verte tan emocionado ¿Dónde estuviste así De emocionado Con la música? ¿O no se llega A ese pico Porque tu pasión Por San Lorenzo Es tan alta Que no la podés Igualar? Si No sé A ver Obviamente Me pasó Me ha pasado En shows Me pasó En el primer show Que tuve como solista Por ejemplo Que fue hace no mucho Hace un año Me pasó En la despedida De los Kylaks En el Luna Park Que me recontra emocioné Ah, te pasa entonces Pasa No, no Digamos Pasa Porque uno está arriba Y del escenario Está muy movilizado Y los shows Que tienen una carga importante Están Igualmente Dicho esto Lo que sucedió Ese día En San Lorenzo Primero Que tiene que ver Con una pasión De toda la vida Tiene que ver Con algo Que va más allá Del show Que era Lo que estábamos Festejando ese día Que era recuperar Las sierras ahí Y después Que digamos Para mí va más allá Del laburo Y después Lo otro El trabajo También tocar Eso era Que estábamos ahí Porque estábamos Festejando Viste Algo Y nada Entonces Tuve una carga Emotiva Muy fuerte Para mí Que viví Hasta los 16 años A tres cuadras De ahí Digamos Fue muy fuerte Por todos lados Esa noche ¿Lo vuelves a ver? O no tanto? Cada tanto Lo vuelvo Sí, sí Bueno Hace Digamos Este año Cuando se cumplió Un año Lo volví a ver Son recuerdos Que se movilizan Mucho Pero sí Que es lindo Tener un registro Qué lindo Floyd Bueno Te super agradecemos En nombre de Radio La Calle Y derrumpamos hielo Por esta hermosa charla Amigo Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Por estar con nosotros Flocho Y éxitos en todo Lo que se venga Por favor Gracias a ustedes Te mando un abrazo grande Abrazo para ti Muchas gracias Y nos vamos con TKM De Florian Suban el volumen Que es un temón Y nos vamos con TKM